En la Plaza Portal San Ángel de la Alcaldía, Álvaro Obregón, dos hombres intentaron asaltar una joyería en la tarde del jueves. Los sujetos, armados con masos, rompieron las vitrinas de la joyería Bizarro en un intento de llevarse las joyas mientras amagaban a los empleados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el robo no se consumó y ya se revisan las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables. Gracias.